hola soy Sir Chandler y te voy a mostrar dónde puedes ver en Miami la salida de los cruceros como en ningún otro lugar esto yo lo voy a marcar acá en Google Maps por dónde es pero básicamente te tenés que marcar el lugar para poder estacionar yo voy a mostrar dónde estacioné igual acá está la playa si querés venir a la playa también podés hacerlo pero yo estoy en una parte como estoy con zapatillas estoy yendo para allá pero ahí está la playa Playa Pública que hay unos edificios que tienen una vista que es una locura son las 6 de la tarde normalmente a esta hora es cuando salen los barcos allá a lo lejos hay un barco que obviamente se fue más temprano pero nada esta es una zona de playa a playa hay una aplicación que se llama Marine Traffic este es el Dream de Disney este lo votaron en el 2010 es un barco que tiene 12 años grande hayo ah 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 no coman mucho tenes que gritar escucha como va me echaban con el tobogán y acá también lo que tiene es que podes llegar a ver la salida de los aviones aunque justo dependerá del viento en estos momentos el viento viene desde el océano entonces por eso los aviones están despegando hacia allá pero si tuviera el viento al revés podrías ver los aterrizajes por este lado y ya una menor altura y menor velocidad sí, porque el aeropuerto de Miami está para allá y es normal cuando hay muchos barcos la gente se aglutina en toda esta parte pero ya habían salido como tres o sea, ya está había un Carnival y había un Roger Caribbean entonces ya queda uno queda solo uno y es el de Virgin que es enorme no me figura en movimiento así que por eso todavía no creo que me quede pero ves esta playa hay algo de salgazo también algo que preguntan siempre acá algo hay hay vuelos estos vuelos están por debajo de la línea no hay riesgo alguno con el movimiento del aeropuerto pero bueno, ves toda esta playa podes venir si estás acá cerca o va a ser estacionamiento público que tiene un máximo de horas pero se la banca esas son las lanchas rápidas de excursiones que pegan unas vueltas locas por lo general tenemos que ir a la show anduve en una de esas no me acuerdo Corbamas me parece va muy rápido no soy yo está viniendo el de Virgin que pensé que era el que tenía la trompa rara pero no igual estos son unos barcos nuevos Virgin es la mega marca que lo loco es que el dueño de Virgin es el inglés que voy a poner acá la foto es el mismo que está atrás del tren que vine a mostrar el de Brightliner o sea el que va a Orlando o sea es Virgin Virgin Atlantic y claro línea estaba Virgin USA que se vendió esa que la compró en Alaska Airlines y le va a pasar cerca se le va a mover seguro y era el de forma rara al final el Scarlet Lady ves que tiene como más frontal después ahora empezaron a salir varios barcos con esa forma y el de arriba y esas son las olas que vienen solamente por por la lancha y Virgin lo que tiene como un montón de gente lo que tiene es como creo que entiendo que es para británicos básicamente mira que imponente tiene hamacas paraguayas en cada uno de los camarotes llevan un arbolito atrás será de verdad eso pobre arbolito con los vientos y cada empresa que usa por lo general tiene alguna característica en su trompeta voy a decir en su sirena en su corneta siempre hay algo pero este apenas hizo un saludito nada más básicamente si quieren encontrar un buen punto de fotos para ver el atardecer para ver los barcos salir es este que les dejo acá la ubicación en el mapa si vienen más temprano clásico de argentinos uruguayos venían a tomar mate bueno se ponen acá tienen el atardecer hermoso ven los barcos pueden comerse una lluvia hace una hora que llegué estaba diluviando y ahora no hay nada eso es clásico de Miami con el sol en la espalda con bicicletas que me pueden pisar cordiales saludos Seth Chandler desde Miami que me puse pues yo quiero que me puse a la espalda la espalda aquí que me puse con la espalda con la espalda y la espalda y la espalda